Mis recuerdos Las locuras Que de qué me juegan Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto para andar De los recuerdos que yo sé Que se abren solamente alguna vez Así que por qué Yo no te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada Mira si busqué Te he buscado en tu vida Y tú me enamoras Como tú sabes Y tú me enamoras Voy a hacer Un creimiento Que no es un duro sentimiento Y dime por favor no me Voy a hacer ¡Adiós! No te llevo Me llevo Me llevo En las calles a correr Vamos a ir Más allá de lo que te hago Si te vengo Si te vengo Tengo tanto que ofrecer Abro vueltas que alguien me cegó No tengo tanto que oír No te llevo No te estaré esperando, desde cuándo estoy mirando, tu mirada de encima de todo el rato. Quiero buscar un millón de oro y compraré la obra, como tú sabes, me darás cuenta ahora. Puedo hacer un peligro, pero es un orgullo, tu mirada de encima de todo el rato, desde cuándo estoy buscando mirar. Puedo hacer un peligro, pero es un orgullo, tu mirada de encima de todo el rato. Puedo hacer un peligro, pero es un orgullo, tu mirada de encima de todo el rato. Puedo hacer un peligro, pero es un orgullo, tu mirada de encima de todo el rato. 칠co, tu mirada de encima de todo el rato. Gracias.